garantizada la victoria. En ese sentido, es importante mencionar que estamos en un proceso de negociación de deuda importante, que todavía no ha llegado a su fin y está en pleno vestigio de negociación. Y en ese punto, es importante recalcar que la Argentina, hacia diciembre de 2019, tenía una deuda de 323.000 millones de dólares. Si por ahí son cifras que nos resultan un tanto exacerbadas, pero que conforman eso. De esos 323.000 millones de dólares, el gran problema pasa en los acreedores bonistas, que son 66.000 millones de dólares. Estamos hablando de empresas y de nombres que habitualmente no suelen formar parte de la discusión mediática. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, clarito, clarito. Perfecto. Hablamos de BlackRock, Fidelity, Grand Jersey. Bueno, son varios bonistas alrededor de 21, que son los grupos económicos que tienen esa deuda. A ver, vamos a plantear una cuestión. Por ejemplo, para que tengan una idea. BlackRock, el dueño de BlackRock, el CEO, maneja un presupuesto que equivale a 20 veces el Producto Bruto de la Argentina. Para que el Producto Bruto de la Argentina, que está en alrededor de 350.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, el poder de lobby que tienen estos empresarios, y cuando en la Argentina, en los medios de comunicación, se visualizan en muchos casos periodistas que están angustiados por las propuestas que hace Argentina, se nota demasiado que responden a esos intereses económicos, ¿no? Y son discusiones que tenemos que dar, reitero, porque si no es como que los esfuerzos quedan empantanados y no logramos nunca salir de estas crisis que cada 5, 10, 15 años en la Argentina se vuelven a dar. Seguimos con la distinción de la deuda, 44.000 millones que se le deben al FMI, 30.000 millones al Banco Mundial, BIDICAF, 130.000 millones que son deuda interna, eso no sería de gran exigibilidad, estamos hablando del FMI, del Banco Central y del Banco Nación, y hay otros 50.000 millones de dólares que se deben a creadores privados en jurisdicción nacional. Ese es un punto, porque los 66.000 millones del primer punto que se le debe a esos 21 tenedores, se resuelven en jurisdicción extranjera. Ahí está el gran problema, y fue el gran problema que tuvo la Argentina con los fondos buitres y demás. Era lo que hablábamos el otro día, cuando hacíamos mención a que estos temas de deuda se tendrían que hacer más populares, y que la gente debería informarse porque cuando le aumentan el precio del fideo, cuando aumentan cada una de las cuestiones que hacen el desarrollo de la vida en comunidad, implica que se han llevado adelante mecanismos y políticas macroeconómicas, que terminan afectando no solamente la realidad actual, sino la realidad de futuras generaciones. Y son discusiones que hay que dar, es lo que me parece a mí que es lo más preocupante en este tiempo, porque seguramente vamos a salir a irosos, como siempre pasa, de todo este escenario, pero si no logramos generar ese sujeto político, social, que nos permita batallar contra estas cuestiones y que no vuelvan a ocurrir, volvemos a caer siempre en el mismo escenario. Y nosotros somos jóvenes, pero hay generaciones, personas de 50, 70, 80 años que ya han vivido varias etapas de estas, y la verdad que no estamos aprendiendo nunca. Bueno, otro de los temas que querías hablar un poco, el tema de la meritocracia y el tema este, por ahí que tratan de imponer los medios, ¿no? Sí, estos días Alberto Fernández lanzó el plan Argentina Construye, que es un plan que tiene una enorme intensidad desde lo activo para tratar de generar puestos de trabajo, se estima que se va a generar alrededor de 700.000 puestos de trabajo. Estamos, no sé si ustedes recuerdan seguramente que sí, el plan Procrear llevado adelante por el gobierno de Cristina, que generó no solamente muchísimas viviendas para familias de sectores populares, sino que también generó un circuito positivo en el andamiaje económico, donde trabajaba el pintor, el albañil, el electricista, el corralón, era todo un circuito de mercado interno muy positivo. Cuando se pretende hacer lo mismo en épocas de pandemia, ¿sí? Ante eso, ante eso, es importante resaltar que Alberto, cuando hizo la mención, disculpen si me desconcentro, ocurre que mi perro no para de ladrar, y es una cosa que no pasa a mí. Alberto Fernández hizo mención a que no todos nacen con las mismas oportunidades, ¿no? Haciendo clara mención justamente al término de meritocracia. Y el otro día, nosotros el sábado pasado, tuvimos la oportunidad de entrevistar acá en Paraná, a través de las redes, obviamente, vía virtual, a un economista que se llama Alejandro Barrios, que tiene un arraigable popular muy importante, es uruguayo, artiguista, y la verdad que nos dio un ejemplo que es muy claro para entender todo este tipo de cuestiones. Hacía mención que él es docente en la Universidad Nacional de Moreno, donde van, en su mayoría, hijos de trabajadores que por primera vez acceden a la universidad pública y gratuita. Que la universidad actual no es, no termina siendo todavía popular. Es una universidad pública, pero que no es popular, porque hay muchísimos pibes que van con la panza media vacía, que cuando llegan a sus hogares no tienen una computadora para hacer un trabajo práctico, que muchas veces no tienen ni siquiera los elementos esenciales, luz, agua. Bueno, esos pibes que entran por primera vez a un mundo nuevo, les hemos hecho creer como sociedad, en muchos casos, que no están capacitados para formar parte de la vida universitaria, y de poder crecer justamente como ciudadanos. En ese sentido, creo que nosotros lo que somos activos, militantes políticos, tenemos que no solamente generar los contextos necesarios para incluir a estos pibes, como pasó en el conurbano bonaerense, que se crearon 19 universidades públicas nuevas, sino también generar todo ese sentido común de que esos pibes que vienen de los sectores populares tengan oportunidades y que se sientan capaces de poder acceder a un título universitario que les dé otras herramientas para poder tener más posibilidades en los mercados laborales actuales. Bueno, de eso más que nada planteaba Alejandro. Y daba ese ejemplo claro del truco, por ejemplo, hay pibes que nacen y arrancan la jugada con 33 de espada, con las mejores patas, y hay otros que vienen con un 4, un 5 y un 6 de distinto palo. Y estamos hablando de las oportunidades. Les toca enfrentar la vida desde un plano de desigualdad, desde el inicio de los días, digamos. Entonces, cuando hablamos de meritocracia, que es un término que se ha instalado mucho en los sectores medios, a mí me toca como docente de la universidad pública hacer mención a todo este tipo de cuestiones, es importante recalcar el tema de las oportunidades. Quizá muchísimos jóvenes y personas de bajos recursos que no han tenido las oportunidades necesarias para llegar a algún lugar, si las tuvieran, si generaríamos los contextos adecuados para esto, se podrían dar algunos cambios culturales importantes que hacen falta a nuestra Argentina. Más que nada viene por ahí un punto de la meritocracia. Y quería hacer un cierre vinculando el tema, salió un informe del Banco Central de la República Argentina esta semana, donde se dio a conocer el importe de fuga de divisas, que fue de 86 mil millones de dólares durante el gobierno de Macri, 86 mil millones de dólares. Una cifra escalofriante. Y en ese sentido, hay solamente 10 personas que se llevaron 8 mil millones de dólares, 50 personas, entre personas físicas y jurídicas, que se llevaron 19 mil, y 100 personas que se llevaron 25 mil millones de dólares, que equivale casi al 25% del total. Entonces es necesario también poner y dar a la luz, yo no sé si se irán a dar a conocer estos nombres, porque cuando tenemos tantas deficiencias en la necesidad de divisas, y estamos pensando en la manera de recaudar y de cobrar impuestos, sería importante también cobrar impuestos a esta gente y a estas empresas que han exteriorizado esta moneda extranjera a lo largo del periodo anterior, y que bien vendrían en épocas de crisis como la actual. Bueno, para consultarte, ya que estás vos y que más estás en el tema, el tema de los aumentos de las jubilaciones y pensiones, asignaciones también que se ve ahora, por ahí vemos como una noticia que el 80% iba a cobrar más de la inflación, digamos. ¿Cómo sería el tema? Por ahí vemos en otros medios donde dicen que la fórmula que tenía Cristina, sería mucho más la que había con Cristina, y la que se aprobó con Mauricio Macri, también daría más que este aumento que se da ahora, por decreto. No, eso es sumamente discutible. El tema es que este aumento porcentual también, no tenemos que olvidarnos que desde diciembre se han dado bonos a los jubilados y demás que también forman parte de los aumentos. No es solamente el aumento porcentual solo, ¿sí? Estamos hablando de que desde diciembre se han llevado adelante aumentos. A ver, la fórmula, aquellos que hablan de que la fórmula del gobierno macrista y demás que fue acompañada por vastos sectores del peronismo favorecía a los jubilados, están totalmente equivocados y tenemos que ir... Sí, sí, fue menor, digamos, a la que había con Cristina, ¿no? A la que había elaborado Amado Boudou en su momento, ¿sí? Era una fórmula claramente que estaba destinada a detraer recursos de los jubilados para destinarlos a otros sectores de la economía. En este caso, se volvió a generar un nuevo esquema hasta tanto se trabaja sobre una nueva fórmula. Se está trabajando sobre una nueva fórmula para el aumento de jubilaciones, ¿sí? En tanto y en cuanto lo que se está haciendo ahora es generar aumentos que tengan que ver con un mayor poder adquisitivo en comparación con la inflación, pero que no solamente tiene que ver con este porcentaje que se da este mes, sino que también tiene que ver con aquellos bonos y demás que se han dado desde diciembre a esta parte. No es que viene el aumento solamente, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, no lo podemos omitir en el análisis que hagamos. Y bueno, sí o sí para obtener la fórmula tiene que pasar por el Congreso, digamos. Exactamente, sí se está trabajando, esa fue la idea inicial cuando se arrancó todo esto desde diciembre, pero bueno, obviamente este escenario de pandemia y de renegociación de deudas seguramente ha atrasado un tanto las cuestiones, pero quédense tranquilos que el aumento de jubilados ha sido superior a cualquier fórmula que se llevó adelante con el gobierno anterior, que no hizo más que de traerle recursos a los jubilados para pasarlos a otro sector de la economía. Queda mucho por hacer, son los grandes postergados de la patria y la mejor manera de resolver las cuestiones de los jubilados es generando trabajo genuino para que los activos tengan una mayor capacidad de aporte y tengamos las arcas del Estado con gran cantidad de recursos para poder soportar buenas asignaciones para nuestros adultos mayores. Bueno, Juan Pablo, excelente la columna, muchas gracias y bueno, esperamos contactarnos con vos nuevamente el miércoles que viene, si se da todo como lo planeamos. Así será. Bueno, les mando un abrazo grande, felicitarlos por el trabajo de siempre y estamos en comunicación. Buenísimo. Un abrazo. Un abrazo, Arandote. Quédate en casa, seamos responsables. La Redota te acompaña. FM 98.3